Tienes que conocer la casa que Ana Ferro e Ingrid Coronado luchan por quedarse Aquí no es tanto que estés enojada o no Así que antes de abrir la boca me va a dejarse manifestar Tú no puedes quitarte porque yo sí puedo Y que tiene que tener cuidado En los últimos días el nombre de Ana Ferro e Ingrid Coronado Se ha mantenido en tendencia en el mundo del espectáculo Luego de que se diera a conocer que el departamento donde se encuentra viviendo Ana Ferro Realmente pertenece a Ingrid Coronado Y es que recordemos que en los últimos días Ingrid estuvo desmintiendo Que ella hubiese demandado a Fernando del Solar en sus últimos días de vida Desmintiendo de esa manera las declaraciones de Ana Ferro a una revista Que aseguraba entonces que el famoso conductor Estuvo atravesando una difícil situación a causa de dicha demanda También recordemos que en videos anteriores Estuvimos hablando sobre las recientes declaraciones de la abogada de Ingrid Coronado Que justamente aseguraba que Fernando del Solar Había incurrido en ciertas irregularidades en torno a la manutención de sus hijos Y que por esa razón no había cumplido con lo que había exigido el juez En esa propia demanda de divorcio que él había presentado ante Ingrid Coronado Razón por la cual entonces la representante legal de Ingrid Coronado Estuvo asegurando que Fernando del Solar llegó a tener un adeudo de 300 mil pesos Correspondientes al pago de la colegiatura de uno de sus hijos Pues de la noche a la mañana este famoso presentador simplemente dejó de pagar Y a pesar de que Ingrid tenía conocimiento de que Fer podía pagar y cumplir sus compromisos Ella prefirió llevar la fiesta en paz y no demandar al famoso ex conductor de Venga la Alegría Pero sin embargo hay una polémica que rodea este caso Que muchas personas han estado cuestionando qué va a suceder finalmente Y se trata entonces del famoso departamento donde se encuentra viviendo Ana Ferro junto con su hija Pues recordemos que en los últimos días nos hemos estado preguntando Si Ingrid Coronado iba a tener piedad y le iba a permitir seguir viviendo en dicho departamento O si simplemente le iba a pedir el desalojo Y ahora su abogada entonces estuvo revelando lo que tanto se rumoraba Y es que en medio de toda la polémica que ha rodeado la pérdida de la vida de Fernando del Solar Ahora la representante legal de Ingrid Coronado Estuvo asegurando entonces que en efecto Ana Ferro Tiene que desalojar dicha propiedad Porque además de estar a nombre de Ingrid Coronado Tanto ella como Fernando del Solar Nunca se encargaron de pagarle algún tipo de renta Y evidentemente por materia legal Coronado estaría entonces en completa facultad De exigir el desalojo de dicha propiedad Pues está a su nombre Y en el caso del tema de la herencia de Fernando del Solar Ana tendrá entonces que aceptar lo que salga en dicho testamento Y compartir las cosas que dejó Fer del Solar con sus dos hijos Porque absolutamente todo él se lo había dejado a los pequeños de la familia Todo indica entonces que el panorama para Ana Ferro se está realmente complicando Y que a pesar de que muchos pensaban que por el hecho de tener una hija Quizás las cosas iban a funcionar de otra manera Pues parece que Ingrid Coronado se la va a jugar con todo Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!